Y finalmente hablamos con el alcalde del municipio de Arauquita, Telibar Torres, donde nos hizo una pequeña radiografía de esta institución educativa. Primero, que son más de 1.400 millones de pesos que invirtió la Administración Municipal de Arauquita. Segundo, no tuvo apoyo del gobierno departamental. Tercero, ni del gobierno nacional tuvo recursos, recursos, que solamente fueron recursos netamente de la Alcaldía. Y también le respondió a la representante de la Cámara, Lina María Garrió, que dijo que no sabía quién la asesoraba, que nunca habían ido allí a este sector, porque según la denuncia que hizo ella públicamente, y que también nos dijo el alcalde de Telibar que fue denunciado ante la Fiscalía, ante los entes de control también, que por qué no tomaba medidas, Telibar nos decía, pero yo no sé por qué la representante dice eso, si nunca ha venido acá y vea todo lo que se ha construido durante este año para poder reubicar a estas personas, que no es nada fácil, porque los recursos no los tiene en una cuenta de la Administración Municipal, que había que gestionar, y que aquí le está demostrando que él sí venía realizando este proyecto para la reubicación, y que no era negligencia del alcalde Telibar Torres, sino que hay que tener la platica, y la platica solo es de la Administración Municipal, no hay aporte de ningún otro ente, ni el gobierno departamental, ni el gobierno nacional, que es más, se necesitan dos aulas más para esta institución, y se necesita un escenario deportivo para que estos jóvenes realicen sus clases de educación física, porque lamentablemente allí no tienen. Telibar Torres, alcalde del municipio de Arauquita, habla a esta hora de la mañana en la Agenda Informativa. Bueno, Juan Pablo, primero saludar a todos sus seguidores, a los seguidores de La Lupa y seguidores de Arauca Noticias, contarles que hoy estamos entregando de manera definitiva esta infraestructura física que comprende ocho aulas, y comprende tres espacios más donde funciona la parte administrativa y la cafetería de este colegio, el José Acedo y Gómez, y como todos ustedes conocen, es el producto de la reubicación de la institución educativa que saben las islas de Reinera. Está hoy aquí, en tierra firme, en el sector de la Arenosa, un área pues mucho más segura, mucho más estable, y donde seguramente esta institución que hoy estamos viendo seguirá creciendo con el paso de los años. Hay muchas necesidades todavía pendientes, nuevas aulas, espacios deportivos, pero hoy lo más importante es que le entregamos una infraestructura que es funcional, donde está tanto la primaria como la secundaria de esa institución, aquí todos reunidos, y con un gran sentido de satisfacción por parte de los estudiantes, estuvimos compartiendo un poco con ellos, escuchándolos, recogiendo sus impresiones, y definitivamente el denominador común es estamos felices, estamos contentos con estas instalaciones, está muchísimo mejor que donde estábamos, es mucho más seguro, más seco, más tranquilo, es decir, hay una satisfacción por parte de la comunidad educativa, y eso a nosotros nos complace más, porque si el estudiante está satisfecho, si el estudiante está motivado, pues va a aprender mucho más, y seguramente tendrá muchas más oportunidades en el futuro. Alcalde, la inversión, ¿de dónde sale la inversión para esta institución educativa? Bueno, la inversión de lo que hay hoy entregado en el José Ciberio de Gómez ha sido 100% de la administración municipal de Arauquita. Aquí no se ha recibido hasta la fecha inversiones por parte del departamento, ni inversiones por parte de la nación. Lo que hoy tenemos, lo que hoy estamos viendo, este espacio funcional, es recursos de la alcaldía municipal de Arauquita. Alcalde, hablemos un poco de la infraestructura de este colegio, porque encontramos que tiene unas particularidades, es muy único, por llamarlo así, a nivel departamental, esto podría ser hasta inclusive una prueba piloto, hablando de recursos en materia de cantidad de dineros que necesitan para la inversión, y encontrar que ustedes en este periodo lograron sacar adelante esta institución, y pues ya hoy por hoy está al servicio de la comunidad. Bien, esto, para entenderlo, hay que remontarnos al momento en que se generó la crisis. Esto fue en el año 2018, se presenta la crisis por la ola invernal que se lleva a la escuela José C. de Gómez, y surge entonces la necesidad de reubicar. Siempre, desde la administración anterior, se ha planteado la necesidad de reubicar a la población de las reineras. Ha habido un nivel de resistencia importante ya en esta administración, ya esa comunidad ha aceptado que debe ser reubicada, y en el 2019 se firma el contrato para la construcción de esta obra, que como ustedes ven, son aulas prefabricadas, un nuevo modelo, mucho más económico y mucho más fácil su proceso constructivo, pero todos conocemos lo que ocurrió en el 2020 con la crisis derivada del COVID-19. Eso, desde luego, generó unas dificultades administrativas y generó unas dificultades para el desarrollo de todos los proyectos de infraestructura física, no solamente en el país, sino a nivel mundial, las dificultades para el acceso al hierro, al acero, a diferentes materiales de construcción. Entonces, toda esa situación terminó afectando inicialmente este proyecto, pero, y después en el 2022, en Arauquita, pues sufrimos, en todo el Piedemonte, todos los problemas de la violencia, pero aún así fuimos avanzando de tal modo que ya hoy la buena noticia es que se entrega de manera definitiva estas instalaciones con su retilad, y por tanto ya vemos a toda la comunidad educativa disfrutando de este espacio físico. ¿Cuántos estudiantes se benefician de esta institución educativa? Esa institución cuenta cerca de 200 estudiantes entre la primaria y la secundaria. Por esa razón, pues estamos todavía con una necesidad que surgió a partir de reubicar, porque antes estaban, por un lado, los de la primaria, por otro lado, la secundaria, aquí los unificamos a todos, y eso hace que se nos queden pendientes un par de espacios que han improvisado los profesores y los padres de familia, es decir, hoy técnicamente nos falta construir dos aulas más, cosa que vamos, desde luego, a priorizar en estos cuatro meses que nos queda de administración, y todavía nos queda pendiente un espacio deportivo que vamos a hacer la gestión necesaria para poderles entregar eso a esta comunidad educativa. Alcalde, usted fue criticado por no reubicar a estos estudiantes, también fue hasta denunciado y hoy le está demostrando que usted ya venía trabajando este proyecto. Sí, en ese momento lo expresamos públicamente, recordemos que la representante Lina Garrido nos hizo una denuncia pública, y no solamente pública, fue una denuncia que hizo ante docentes de control, ante la fiscalía, procuraduría, contraloría, basándose realmente en una falta grave de información, porque ya esta infraestructura física, al momento en que ella hace esas declaraciones, esas denuncias, ya esta infraestructura estaba construida, estábamos en ese momento a la espera de tener el retilado para poder traer a la comunidad educativa, y posterior a eso se vino todo el periodo de receso escolar y una vez que ingresan los estudiantes, vuelven del receso escolar, pues ya vienen a utilizar esta infraestructura física que hoy están viendo ustedes. Así que fueron denuncias muy penosas, de pronto un poco malintencionadas o desinformadas, pero que hoy ya sale a la luz pública la verdad, la realidad, y es que es una institución que la comunidad educativa recibe con mucha satisfacción y que los estudiantes la están usando de manera adecuada. Alcalde, ¿aquí solamente se agrupan los estudiantes de la pesquera, de la isla de Reynera o todas las veredas que puedan usar? No, aquí hay estudiantes pues esencialmente de la isla de Reynera, pero también hay estudiantes de las zonas aledañas y hoy como está ubicado aquí en el sector de la Arenosa, para los que no conocen este punto está dentro del complejo petrolero Cañolimón-Coveñas en la vía Arauquita-Arauca, entonces esto está muy cerca realmente de la vía central, la vía de segundo orden y esto hace que entonces ya los padres de las comunidades cercanas de aquí mismo de la Arenosa pues quieran traer a sus hijos hacia acá, eso es lo que ha hecho que haya una mayor demanda ahora por parte de los padres que quieren matricular a sus hijos en esta institución y seguramente eso es lo que va a demandar entonces la necesidad de construcción de nuevas aulas en los próximos meses. Alcalde, para hacer una precisión, se habla de la reubicación de la comunidad, recordemos que no solamente el tema educativo sino que en general se hablaba de un lote que fue financiado por la petrolera, este lote no está dentro de esa financiación esto, digamos, aquel terreno todo lo tuvo que comprar la alcaldía. No, ese lote no hace parte de ello. Hay que contarle también a la comunidad de laucana que efectivamente la empresa Sierra Col Energy hizo la adquisición de un predio, un predio que se le ha entregado a la comunidad de la reinera para su reubicación, allí ya hay proyectado un plan de vivienda y hay proyectado otros equipamientos colectivos, cosa que seguramente será la próxima administración la que vaya a avanzar con estos proyectos de vivienda, de espacios colectivos, seguramente de centro de salud y demás, es decir, vamos a ver los próximos años un renacer si se quiere de las comunidades de las islas de Reinera reubicadas en este sector del agnóstico. Eta Libar Torres, alcalde del municipio de Araujita, pues hablando sobre la reubicación y la nueva infraestructura de este colegio Acevedo y Gómez de la isla de la reinera que ya fue trasladado al sector de la vereda de la arenosa y allí están ya los 200 estudiantes tanto la básica primaria como la secundaria que faltan algunos salones, sí, dos salones más, el salón deportivo también, pero que poco a poco ya se superó esta emergencia que se presentaba todas las temporadas invernal en el departamento de Arauca. Qué buena noticia para el municipio de Arauquita donde ya Eta Libar Torres trasladó a estos estudiantes y también dijo que no hay un solo peso del gobierno departamental ni del gobierno nacional ni del gobierno nacional.